El lomo de mi caballo Aquí les vengo a cantar A Río Grande y a sus ranchos Y ejidos y por igual Su fiesta de aniversario Las vamos a recordar En Río Grande, Zacatecas Se hacen buenos joliaderos En Los Delgados mi amigo Veinticuatro de febrero En ese día seis de abril En el ranchito nos vemos En el rancho ve enojoso El día siete hay coleaderos Veinticuatro de septiembre En la colonia Progreso El día cinco de noviembre El Almoloya y Loreto Vámonos al joliadero Échenle propia madrordad El día primero de mayo Mi gente así se divierte Con fiestas de coleadero Jaripeos o charreadas Animando un buen norteño O una muy buena banda Llegan a los coleaderos Llegan a los coleaderos Charros muy bien acuariados Con ganas de divertirse Montando buenos caballos Haciendo buenas coleadas Demostran ser buenos gallos Ya me voy a despedir Cruzando el río Aguanaval Cuando visite Río Grande No se te vaya a olvidar Ya que hay una mano franca Y gente a carta acabar